¿Sabe por qué lo trato de mentiroso, Saraberry? Usted dijo que las garitas habían costado 36.000 pesos. Y se armó todo un escándalo, ya a esta altura de las circunstancias, tiempo perdido, de gente que gana 70 lucas por mes, 24 concejales. Tiempo perdido de gente que gana 70 lucas de nuestra guita. 36.000 pesos. Bueno, hoy quedó oficialmente, es título de la nueva, de la brújula, de Frente a Cano, de la Bahía, de Bahía Política, que las garitas costaron 23.000 pesos masiva. Es decir que al final Marisco no estaba tan alejado de la realidad. Habló de 25.000, un poco más, un poco menos. Yo no soy muy bueno con la matemática, pero 23 masiva debe andar por ahí. Entonces, ¿qué necesidad de mentir? La verdad llama mucho la atención. Salaverri es un hombre tan particular que yo le quiero agradecer, me trajo una publicidad, la gente de Ferreira Sport, porque dicen que pasó a comprar la camiseta de Olimpo, como no estaba contenta con la Olimpo y está acostumbrado a jugar con varias camisetas, vio la de comercial. Entonces dijo, yo quiero la camiseta de comercial. Y se llevó Martín Salaverri la camiseta de comercial, un crack total. No estaba contento con la de comercial y por las dudas dijo, dame la de huracán. Mirá, y acá está. Yo le agradezco a la gente de Ferreira, ¿no? Acá está la de huracán. Por las dudas dijo, dame la de huracán. Pero no toda la vida es deporte, no toda la vida es deporte. Entonces dijo, yo por las dudas de que vuelva a sus fieles, voy a tener la camiseta nacional del básquet. También me pongo esta. Excusenme. Después se acordó que en el pro hay gente de Boca y hay gente de River. Entonces por Jorge Macri dijo, yo me pongo la de River. No se da cuestión. Después se acordó que en el pro pasó el frente renovador. Vieron que en el frente renovador hay mucha onda con River. Entonces dijo, bueno, me compro la última de River. La quiero tener. Y después se acordó que era de Bahía Blanca. Y el concejal de las mil camisetas, el mentiroso Salaverri, se puso la de Bahía Vázquez. Una cosa extraordinaria a esta altura de las circunstancias. Cómo pueden ser cararrotas, cómo pueden mentir, cómo pueden versear libremente. Total, total, total. Ganan nada más que 70 mil pesos por mes. Van una vez cada tanto al Consejo Deliberante. Y encima cambian de colores como uno de calzancillo.